Regresó muy alterado, con los nervios descompuestos. Nunca antes lo había visto así. En pocos días se transformó en otra persona porque él siempre demostró ser un hombre muy aplomado. Tenemos que averiguar, preguntarle qué le pasa. ¿Y qué se le puede preguntar si no quiere hablar con nadie? Pues tendrá que hablar conmigo porque ya mismo voy a buscarlo. No, Karen. Dejémoslo en paz porque nos arriesgamos en disponerlo más. Esperemos a que llame o a que salga del cuarto porque se encerró. ¿Jabio? ¿Estás aquí? ¿Jabio? Respóndeme. ¿Jabio? ¿No te dijo Elsa que quiero estar solo? No he hablado con Elsa. Solo sé que llegaste hace rato. Y me encuentro preocupada porque sé que no estás bien. Hazte a un lado, Paulina, que te puedo mojar. ¿Jabio? En la tarde me quedé dormida y soñé contigo. Te vi parado al borde de un precipicio. Y alguien... Alguien trataba de empujarte. Y me empujó, ¿verdad? Javi. ¿Qué es lo que está pasando? Dímelo. Si no se lo quieres contar a nadie, no lo hagas. Pero a mí sí. A mí sí porque tú sabes que yo podré comprenderte como nadie puede hacerlo. Sabes que eres muy acertado en tus premoniciones. Creo que debo consultarte cada día antes de salir de la casa. Y aún sin salir de ella. Estás en peligro, ¿verdad? Posiblemente todos estemos en peligro, no lo sé. De lo único que estoy seguro es que tengo que dar ese paso que me hará descender a los abismos más profundos. Y no puedo hacer nada para impedirlo. No puedo hacer nada. Adrián está de visita. ¿Usted creyó que el asunto se iba a quedar así nomás? Pues ahí está. Ahí le llegó ese papel para que se dé cuenta de que no todo iba a resultar tan fácil como usted imaginaba. ¿Y qué es eso? ¿Por qué no me lo muestran? Es un telegrama, ¿no lo ve? No, no es solamente eso. Bueno, es una citación para ir a la fiscalía. ¿Lo de Wilfred? ¿Y por qué más va a ser? ¿Acaso tengo algún otro problema con la justicia o qué? ¿Se lo van a llevar preso, Truman? Nadie me va a llevar preso, Begoña. Simplemente tengo que ir a declarar lo que sé de ese accidente. Y bueno, me voy a hacer presente porque yo no tengo miedo de nada. Pues yo no voy a trabajar. Yo me acompaño porque usted no debe ir solo. Usted me necesita a Trúbal. Mamá, no la necesito. Preocúpese por su trabajo y déjeme más bien yo voy y cumplo con mi deber, ¿sí? No se niegue, mijo, que esa gente debe saber que usted no está solo, que tiene una mamá que puede atestiguar en su favor. Mire, mamá, esto es algo rutinario. No empiece a armar drama, mamá. Mamá, preocúpese por su trabajo y por esta gorda que cada vez le sienta más mal el embarazo. ¡Que no me llame gorda, Azrubal! Nos vemos por la noche. ¡Azrubal! Ay, chacha, mamacita, déjelo que a lo mejor no pasa nada como él mismo dice. ¿Y si llega a pasar, ah? Si lo acusan de ese accidente, ya harán pagar lo que no tiene por cuartos. Es el condenado del Wilfred. Ay, no voy a tener paz en todo el día. No llore más, mamá, que con lágrimas no va a solucionar nada. Usted no me consuelen ni me diga nada que bastante tengo con lo que le está pasando a usted. Y ahora también me voy a imaginar que van a detener a mi pobre muchacho que siempre ha sido tan decente. Ay, Dios mío. Me pregunto si habrá en el mundo una persona más angustiada. Ese no fue un buen tiro. Hoy no llevo las de ganar. Perdóname un momento, ya regreso. Fabio. ¿Cómo está? Más o menos, muchacho. ¿Y tú? ¿Qué es de tu vida? Ay, como lo ve. Tratando de pasarla y de disfrutar cuando tengo tiempo. ¿Y usted por qué no está jugando? ¿Qué hace aquí vestido así? Es que necesitaba tomar un poco de aire fresco. Y además, quería estar en un lugar tranquilo. Esteban, me apena mucho contigo y con tus padres, lo que pasó con Karen. No se preocupe. Usted no tiene la culpa. Y ella tampoco. Si dejo de quererme o se enamoró de otro hombre, eso no se puede manejar. La verdad es que no existe otro hombre. Y no creo que se haya enamorado de otro. Algo de eso ya me había dicho Lucía. ¿Lo hablaste con Lucía? Sí, y de ella quería hablarle. Aparte de que Karen y yo rompimos con nuestra relación, encontré en Lucía una gran amiga que me gustaría seguir frecuentando. Y sería bueno saber ustedes qué piensan acerca de eso. Si ella quiere ser amiga tuya, no veo que pueda impedirlo. Ella me estima, pero se siente mal. Cree que está obrando incorrectamente. Tal vez por ser prima de Karen me imagina que está obligada a mantenerse alejada de mí. Esa es una completa tontería. De mi parte, puedes acercarte a la casa cuando quieras y aclarar el asunto con ella. Se lo agradezco, Fabio. De verdad, porque su amistad no me interesa perderla. ¿Y a usted qué le pasa? Lo noto como raro. Problemas que nunca faltan y a veces nos bajan el ánimo. Pero no, nada de importancia. Bueno, fue un gusto verte. Y te espero por la casa cuando quieras. Ya sabes que siempre eres bienvenido. Gracias. Anoche no pudo dormir en ningún momento. Yo sentí que sudaba y se revolvía en la cama de un lado para otro como si tuviera pesadillas. Finalmente se levantó y se puso a pasearse por toda la casa y esta mañana lo encontré dormido en el sofá. No, papá no está nada bien y cada vez está peor. A lo mejor se trata de la empresa. Debe tener problemas muy serios con los negocios, si no quiere decirlo. No se trata de la empresa porque estuve conversando con uno de los socios y todo marcha normalmente. Se trata de algo muy personal y nosotros lo sabemos. Debemos aconsejarle que consulte a un médico porque es evidente que se ha trastornado. Estamos en la obligación de ayudarlo de alguna manera. ¿Dónde se encuentra ahora? Salió desde muy temprano. Me dijo que iba a jugar golf, pero lo dudo. Porque no iba vestido de la manera adecuada ni llevaba nada. Mamá, no podemos esperar más. Aunque se disguste, hay que hablar con él en cuanto regrese. Quiero aclarar su muerte. Eso es todo. Ya sé que al reabrirse la investigación posiblemente no conseguiría un cástigo para el culpable. Por efecto de la prescripción de la acción penal. Pero de cualquier manera, alguna satisfacción me quedaría. Perdóname, Morelia, perdóname. Pero entiende que debo hacerlo. Debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo. Debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo. Adrián está de visita. ¿Dónde andabas, papá? Fui a dar un paseo por el club. ¿Por qué no me avisaste? Me hubiera gustado ir contigo. No hubiese aceptado tu compañía porque necesitaba estar solo para poner en orden mis ideas. ¿No te ves bien? ¿Sigues durmiendo mal, no es verdad? Por favor, no me fastidien con su exceso de preocupación. ¿No se dan cuenta que me están tratando como una criatura? Tenemos nuestras razones y debemos hablar contigo. No, el que tiene que hablar con todos ustedes soy yo. Y les advierto de una buena vez que nadie salga de la casa esta noche porque tengo que comunicarles algo extremadamente importante. De manera que esta mañana te encontraste en el club con Fabio Franco. Sí. Me dio la impresión de que estaba muy preocupado. Noté algo raro. Naturalmente no le habrás dirigido la palabra. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Desde luego que hable con él. Esteban, ¿dónde está tu sentido de la dignidad? Después de lo que Karen te hizo, no puedes ni debes tener ningún contacto con esa gente. Por favor, no seamos tan extremistas. El hecho de que Karen me haya despreciado no quiere decir que yo me tenga que convertir en enemigo de ella o de su familia. En enemigo no. Pero sí debes guardar la distancia de vida ante todos ellos. Nosotros no somos menos que esa familia. Perdonen que se los diga, pero ustedes parece que estuvieran viviendo en la Edad Media. No veo razón para armar tanta laraca por un desplante sentimental. Es que ni siquiera le puedo guardar rencor a Karen porque ella no tiene la culpa de haberse desinteresado por mí. Definitivamente parece que no te corre sangre por las venas. No me voy a comportar como un niño que reniega porque no dejaron de querer mamá. Supongamos que yo estuviera en la situación de Karen. Que por dejarla de querer, ellos se sintieran con el derecho de estar ofendidos con nosotros. No. Tomemos las cosas más frescamente. A nadie se le puede presionar para cumplir un compromiso romántico. Los asuntos del corazón no pueden ser tratados como un negocio ni nada por el estilo. En este caso sí. Porque en cierta forma existía un interés material. Claro. La gran fortuna de la familia Franco, ¿verdad? Seguramente ya veías tu empresa unida a la compañía Orne Normandie. Esteban. En esta vida todo es un gran negocio, por si tú no lo sabías. Y especialmente ciertos compromisos matrimoniales. Que deben estudiarse de todo punto de vista. Les voy a suplicar que no me manipulen bajo ese concepto. No pienso casarme por interés, ni por conveniencias comerciales. Y si alguna vez me vuelvo a enamorar, en lo último que me voy a fijar va a ser en el dinero. Lo único que quiero es llegar a mi casa para saber qué pasó con mi hijo. ¿Usted cree que lo dejaron detenido? No lo sé, pero he estado tan angustiada todo el día pensando en esa situación que le mandaron. Ay, Mercedita, es porque no se va para su casa. Aquí van a tener conferencia familiar y quieren estar a solas. ¿De verdad? Sí, yo no sé qué está pasando, pero don Fabio anda muy misterioso. Los quiere reunir a todos, no sé para qué. No sé, pero yo ya estoy como la señorita Paulina, presintiendo que algo va a suceder en esta casa. Es verdad que he estado muy nervioso últimamente. Y tienen razón para pensar que mi conducta no ha sido normal, ni mucho menos. Pero tengo un motivo que justifica dicho comportamiento. Ustedes no lo saben, pero este conflicto ha sido causado por una determinación que yo mismo me estoy obligando a tomar. ¿De qué se trata, Fabio? Dilo tranquilamente porque nos interesa escucharte. Se trata de algo que seguramente no será del agrado de ninguno de ustedes. ¿Tiene que ver con tu salud? ¿Has estado consultando a tu médico? Es probable que muy pronto todos necesitemos de un médico, si no tomamos este asunto de una manera práctica e inteligente. Se trata de algo grave que afectará nuestra situación familiar. ¿Entonces se trata de la empresa, de tu situación económica? No, nada de eso. Sé que les costará trabajo aceptarlo, pero comienzo por advertirles que esta noche se repetirá una visita indeseable. ¿Una visita? ¿Qué clase de visita? Son las siete de la noche. En una hora vendrá a esta casa el señor Adrián Spinn. Esta vez viene invitado por mí. Cuando él se haga presente continuaremos esta conversación. Y entonces se enterarán a qué decisión me estoy refiriendo. No, nada de eso. Buenas noches. Buenas noches, señor. Siga, por favor. El señor Franco lo está esperando. Gracias. Es usted muy cumplido. Beatriz puede arreglarse a descansar. Le suplico que no salga de su cuarto. Como usted diga, señor. Que pasen buena noche. ¿Y sus familiares dónde están? No demoran en bajar. Mientras tanto quiere sentarse. Le apetece una copa, señor Espino. Tía Paulina, abre la puerta, por favor, tía. Tía. ¿Ya llegó? Sí, está en la sala con papá. ¿Cómo diablo se atrevió a volver nuevamente? ¿Qué es lo que está pasando con ese hombre? Si no nos reunimos, tal vez no lo sabremos, Cristian. Tía Paulina, por favor, abre la puerta. Karen. Karen, no te encierres, por favor. No me impacientes y abre la puerta de una buena vez. Karen, vamos a la sala porque ese señor ya llegó. No quiero, mamá. No quiero volverlo a ver nunca en la vida. ¿Tú no entiendes lo que yo siento al saber que ese hombre está cerca? Es lo mismo que sentimos todos. No. Conmigo es diferente. Porque me hace da lloverlo. No quiero saber de ese hombre lo que me resta de vida. Karen. No puedes ser egoísta porque no se trata solamente de ti, sino de Fabio. No podemos dejarlo solo. Pero tenemos que saber qué es lo que está sucediendo entre él y ese hombre. Está bien. Está bien. Tranquila, hijita. Tranquila que todos estamos unidos. ¿Qué pasa con Paulina? Nada que quiere salir. Bueno, dejémosla. Ella es demasiado nerviosa y no es conveniente que enfrente a ese hombre nuevamente. Te equivocas. No voy a quedarme encerrada ni a demostrar temor. Sé que debo enfrentar a ese canalla. Igual que todos ustedes. Buenas noches, señor Espino. Buenas noches. Es un placer volver a reunirme con ustedes. Primero que todo, debo disculparme con todos ustedes porque les oculté que luego de nuestro primer encuentro volví a reunirme con Adrián. A efectos de aclarar cosas que quedaron pendientes de su visita. Lo hicimos diplomáticamente sin alterarnos y a efectos de despejar muchas dudas a interrogantes que hoy ya no existen. ¿Estás seguro de que no existen? No existen. Porque hoy puedo admitir categóricamente y frente a todos ustedes que soy el padre de este caballero. ¿Lo admites, Fabio? ¿Tan seguro estás? No hay posibilidad de equivocaciones. ¿Te confundió, verdad? Te enredó la cabeza. Lo mismo que hizo con Karen. Lo repito. No hay posibilidad de equivocaciones. Te lo compruebe plenamente. Necesitamos pruebas porque a nosotros no podrá convencernos con facilidad. Por favor, Paulina. Si Fabio lo está admitiendo es porque debe ser así. No podemos dudar de su palabra. Quiero retirarme, por favor. No quiero ver a este señor. Este señor te suplica respetuosamente que te quedes porque debes escuchar lo que tu papá tiene que decir. Hoy no ignoro la lucha que este hijo mío debió sostener para enfrentar una vida de orfandad y privaciones a la que se vio obligado. No por culpa mía, porque yo no conocía de su existencia. Sino por culpa de un destino al que nadie puede manejar. Por eso lo reconozco plenamente y tiene mi apoyo incondicional aunque me exponga a la incomprensión de todos ustedes. Por mi parte no hay problema, Fabio. Si estás tan seguro me parece muy bien lo que estás haciendo. Es más, me parece justo. Mamá, por lo que tú más quieras. Tú no puedes aceptar así de fácilmente. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no? Si él es tan hijo de Fabio como Karen y como tú. Si ustedes lo tuvieron todo porque la vida los favoreció con el apoyo de unos padres y un hogar. No se le puede negar a él lo que también le corresponde por derecho propio. Se lo agradezco señora. Demuestra su nobleza. Está bien, está bien. Lo reconoces y ya está. Tenemos un nuevo miembro en la familia. Un hermanito inesperado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues me alegra que lo acepten de esa manera porque Adrián me ha formulado una petición a la que no he podido negarme. ¿Cuál es esa petición? ¿Quiere decirlo a usted, Adrián? Podría hacerlo mucho mejor que yo. Siempre he carecido de un hogar verdadero. Y en todos estos años no he hecho otra cosa que soñar con la familia que me faltó. Con la tibieza y la cercanía de unos seres que yo pudiera considerar enteramente míos. Por eso, para enterarme de que esa familia realmente existía, me hice el propósito de disfrutarla algún día, por imposible que pareciera. ¿Con eso quiere decir que desea frecuentarnos? ¿Pedirnos que de vez en cuando lo aceptemos en esta casa como miembro más? No voy a pedir porque realmente soy miembro de esta familia. Lo que yo pretendo es vivir con ustedes en esta casa, bajo este mismo techo. Compartirlo todo con ustedes por un tiempo que solamente yo definiré. ¿Qué disparate está diciendo? ¿Quién se cree que es usted para aspirar a semejante desatino? Te sugiero que te calmes, Paulina. Tú eres la menos indicada para negarte al deseo de Adrián. Quizá Paulina no sea la más indicada, es cierto. Pero yo sí lo soy. Y me niego terminantemente porque lo que está exigiendo este señor, tu hijo, es absurdo bajo todo punto de vista. Vivir aquí, en esta casa, junto a nosotros, usted está loco, señor. Cállate, Cristian. No me callo, papá. Yo también tengo derechos en esta casa. Y no voy a permitir esta estupidez, ¿ok? Yo tampoco. Porque eso no solamente es ridículo. Es totalmente enfermizo como todo lo que tiene que ver con él. Les pedí que lo tomaran con tranquilidad, pero veo que no es así. ¿Cómo lo vamos a tomar con tanto que se le hagan? ¡Silencio! ¡Cállense ya! Pueden pensar todo lo que quieran. Pueden pensar que es absurdo, que es enfermizo lo que les plazca. Pero yo ya accedí a su petición y no daré marcha atrás. Le di mi palabra que vendrá a vivir esta casa y así será. Y mi palabra es la del jefe de este hogar y debe ser respetada. Este señor, el señor Adrián Espino, tiene mi autorización para vivir en mi casa. Y puede trasladarse aquí en el momento que le apetezca. Ahora es cuando comienza todo. Porque aunque se resistan a aceptarlo, me pertenecen. No, Fabio, por favor. Debes entender que eso no es posible. Lo que estás haciendo es una locura que no tiene nombre. ¿Cómo puedes imaginar que ese señor viva con nosotros? Ese señor es hijo mío. Pues podrá ser hijo tuyo. Pero para todos nosotros es un perfecto desconocido. Ya lo irán conociendo. Fabio, ¿qué es lo que está pasando? Estás perdiendo el sentido de las proporciones. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando? Estoy reconociendo mis errores. Y trato de pagar una falta que cometí con una mujer que conocí antes de conocerte a ti. Fabio, por favor. Nadie puede reprocharme que acoja a un hijo al que le faltó todo. Mientras que a Karen y a Christian no les hizo falta absolutamente nada. Si se tratara de una criatura yo no me opondría. Es más, la acogería con cariño como si también fuese hijo mío. Pero estamos hablando de un hombre que nada tiene que ver con nosotros ni con nuestra manera de vivir. Es una cuestión de tolerancia, Elsa. La tolerancia tiene sus límites, Fabio. Mira, si lo que quieres es apoyarlo puedes hacerlo de otras maneras. Podrías conseguir un apartamento cerca de esta casa para que nos visite de vez en cuando. Pero pretender que compartan nuestro mismo techo, eso es inadmisible. Elsa, yo soy el jefe de esta familia y ya lo resolví. Y yo soy tu mujer y también tengo derecho a decidir. Es que no quieres tenerlo cerca de ti porque es un hijo mío con otra mujer. A lo mejor tampoco te gusta que sea negro. No, Fabio. Eso no me lo digas. Es que no se trata solamente de mí, sino también de mis hijos. Y de mi hermana y de mi sobrina Lucía. No podemos obligarlos a que vivan con una persona a la que rechazan. ¿No viste cómo reaccionaron? Elsa, nunca te has levantado contra mí. Ni tampoco has tratado de imponer tu voluntad sobre la mía. No comiences ahora porque no lo consentiría. Se oponga quien se oponga. Y pase lo que pase, no voy a dar un paso atrás. Es un loco que no sabe lo que dice ni lo que hace. Pero más loco está papá al colocarse del lado de ese maniático. De eso no te quepa la menor duda. Está procediendo como yo cuando me dejé embrutecer por él. Ese hombre tiene el poder de confundir y trastornar a todos, Christian. No, todavía no puedo creer lo que acabamos de escuchar. Si papá quiere reconocerlo como hijo suyo, que lo reconozca. Pero que no nos obligue a convivir con él porque sería inadmisible. Yo seré incapaz de compartir algo con él. Antes de que venga a ocupar esta casa, preferiría marcharme, te lo juro. No, Karen, no tienes por qué curarlo. Y no llores más, por Dios. Yo estoy pensando igual que tú. En este momento me siento capaz de cualquier cosa. Menos tolerar que ese desgraciado se venga a aprovechar de la situación. Sí, hasta parece que para papá es más importante que nosotros. Esto es una pesadilla, Christian. Es una pesadilla. Tranquila, Karen, que no todo está perdido, sí. Ese tal Adrián Espino tendrá que luchar demasiado para aprovecharse de esta situación. Ya que en esta casa no podrá vivir. Mi gata negra está más cerca de lo que imaginé. Ya está entre nosotros y quiere quedarse. El buen malquito quiere quedarse. Por favor, tía Paulina, tranquilízate. Fabio nos ha traicionado. Todo es pena de al menos que nos hiciera esto. Ahora nos echará en cara toda la protección que hemos recibido. Y terminará dando de albergue a ese intruso. Claro, si nosotras que apenas somos la hermana y la sobrina de su esposa, hemos vivido en esta casa durante tantos años, ¿cómo no habría de permitirle la entrada a un hijo suyo? Tía, eso es lo que debemos analizar. Que es su hijo y que tiene todos los derechos. Es un demonio que se apoderó de su cerebro, igual que lo hizo con Karen. Es su hijo, tía. Él mismo lo ha reconocido. ¿Estás de parte de él? ¡Tú también estás endemoniada! No estoy endemoniada, tía. Simplemente me coloco en el lugar que me corresponde. Y sé que ante una situación semejante no tengo ningún derecho para opinar, tía. Tampoco yo tengo derecho, ¿verdad? Tampoco tú. Por favor, tía Paulina. ¿Tú quieres golpearme solo por decir la verdad? Tía, tú siempre lo has dicho. Debemos acatar las decisiones de ellos. Y más las de Fabio porque él es el jefe de la familia. Nuestra obligación es callar y resignarnos ante lo que él dispone. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Pero qué pasará de ahora en adelante? ¿Usted sí está seguro de lo que me dice mi hijo? ¿No me estará mintiendo para no preocuparme? Mamá, se lo juro por lo más sagrado. Los señores de la fiscalía se dieron cuenta que... ...pues que yo no estaba mintiendo en lo que declaré. Y pues declaré lo que pasó y punto. ¿Usted le contó a esa gente lo del embarazo de Begoña? Mamá, pues claro, tenía que contarlo porque si no, ¿cómo justificaba el reclamo que le hice a Wilfred? Yo confesé que... ...pues que sí, que le había dado un par de trompadones y que lo había correteado, pero porque el tipo me provocó. Y pues que yo no tuve nada que ver cuando se apareció el carro y lo atropelló. ¿Entonces todo quedará de ese tamaño? Pues yo me imagino que ellos seguirán con la investigación y con esas cosas, pero... ...pero igual yo no tengo que pagar por nada lo que le pasó a ese desgraciado. Ay, Dios mío, como que me vuelve el alma al cuerpo, porque ya estaba tan angustiada que estuve tentada de pedirle ayuda a don Cristian. ¿A don Cristian? ¿Y por qué a él? Ay, porque es muy buena gente conmigo. Y la otra vez me dijo que si algo le pasaba a usted, no dudara en decírselo. Que él haría lo que fuera con tal de auxiliarlo. Mamá, le voy a pedir el favor que no le vuelva a hablar a ese señor de mí porque no está bien. No, usted no tiene por qué andar contando nuestros problemas en otras casas. Ay, tranquilo, que no le dije nada. Iba a hacerlo, pero como los vi a todos tan nerviosos, pues decidí quedarme callada. ¿Los Franco estaban nerviosos? ¿Y por qué está pasando algo? Yo no sé qué está ocurriendo, pero últimamente han estado todos muy intranquilos. Sobre todo don Fabio Franco. Yo creo que ellos también deben tener problemas. ¿Qué pasa? ¿Podemos pasar, mamá? Sigue, Cristian. ¿Amaneciste mal? ¿Se te nota? Pues parece que todos amanecimos mal. Porque ustedes tampoco se ven muy bien. ¿Quién puede estar bien con todo lo que está pasando, mamá? ¿Y hablaste anoche con papá? No hablamos. Discutimos todo el rato. Pero no quiere dar su brazo a torcer. Está decidido a traer a... A su hijo. A vivir a esta casa. Mamá, tenemos que impedirlo. Eso no podemos permitirlo, ¿entiendes? No quiere entrar en razón. No transigirá. Mamá, si él está resuelto a imponer su voluntad sobre todos nosotros, no debemos pensarlo un minuto más. Tenemos que marcharnos de esta casa. Yo no puedo, Karen. Él es mi esposo. Estoy casada con él. Y mi obligación es permanecer junto a él, pase lo que pase. No, mamá. Tu obligación es colocarte de parte nuestra porque somos tus hijos. Hemos resuelto marcharnos de aquí si ese hombre se atreve a ocupar esta casa. Entiende. Debemos irnos. Es la única manera de presionar a papá para que cambie de idea. Si no cambia, cumpliremos nuestra palabra. Lo dejaremos solo con ese hijo que apareció a última hora. Si papá lo prefiere a él más que a nosotros, estaremos en la obligación de abandonarla. ¿Qué? Adriana está de diciembre. De lo más complicado, pasaron más de tres buses y ninguno me paró porque iban llenos. Ay, tranquila, Merceditas. Aquí también todo está atrasado porque hasta ahora aún empezará a desayunar. Oiga, ¿y cómo le fue a su hijo a su lugar? Pues de lo más bien, ¿sabe? Por allá se presentó, dio la declaración y gracias a Dios parece que no pasará nada. Menos mal. En cambio aquí como que las cosas están empeorando. Ay, no me diga eso. ¿Por qué? Ay, están más revolucionados que nunca. Le cuento que ayer volvió a aparecer ese señor negro, el de la otra vez. Los dejo a todos envenenados. ¿Pero por qué? ¿Quién es ese señor? El mismo diablo debe ser. Porque desde que apareció en esta casa las cosas han cambiado. A mí me mandan al último rincón para que no me entere de nada. Pero yo por ahí los oigo discutir en todo momento. Ay, hasta parece que se están peleando. Ay, eso os creo. Bueno. Ay, ¿quiere un juguito o una tacita de café? No, no, yo le agradezco. Mejor me voy a trabajar de una vez porque anoche dejé un cerro de ropa para planchar. ¿Desean que les traiga ya el café? No, gracias, Beatriz. Puede retirarse. Con permiso. Si los estoy incomodando y no pueden desayunar por culpa mía, me retiro. Tranquilo, papá. Bien puedes quedarte. Porque somos nosotros los que te estorbamos. Les advierto que no quiero seguir discutiendo sobre el asunto de mi hijo Adrián. Anoche fui bien claro y todo alegato está de más. Te sientes muy seguro, ¿no es verdad? ¿Crees que basta ser la cabeza de la familia para imponernos tus condiciones y desordenarnos la vida a tu antojo? Me estás respetando, Cristian. No, papá. Yo te respeto y tú no sabes cuánto. Lo que estoy es dolido por tu conducta, igual que todos los demás. Te has detenido a pensar por un momento lo que a mí me ocurrió cuando conocí a Adrián. Me envolvió hasta el extremo de desafiarlos a todos ustedes. Eso mismo es lo que te está pasando a ti en este momento, papá. No es lo mismo, porque tú estabas convencida de que Adrián te estaba pretendiendo y te equivocaste. En cambio, yo estoy seguro que es hijo mío y no me equivoco. Hay algo en lo que sí te equivocas. Fabio, no puedes someternos totalmente sin escuchar nuestras razones. Porque si tu voluntad cuenta, la nuestra también. Elsa, anoche fui contundente en lo que dije. Él les cuesta hacer un esfuerzo y aceptar que ese hijo mío venga a vivir con nosotros. Lo único que él quiere es sentir ese calor de hogar que tanto le ha faltado. Sentir que por primera vez en su vida cuenta con una familia. No me retractaré. Él vendrá a ocupar esta casa y nadie podrá impedirlo. Posiblemente nadie pueda impedirlo porque esta es tu casa y tienes derecho a hacer lo que quieras. Pero en lo que no podemos complacerte es en darle a tu hijo, Adrián, ese calor familiar que tanto está exigiendo. Por eso hemos resuelto marcharnos de aquí. Si persistes con esa estúpida idea de traerlo. Me estás desafiando, Cristian. No te está desafiando, papá. Simplemente te está exponiendo una decisión. Porque esta no es una amenaza. Es la alternativa que nos estás obligando a tomar. Son ustedes, mis hijos, los que tanto he querido y por los que tanto me he matado, los que me están hablando de esta manera. No nos queda otro remedio, papá. Lo hacemos por tu bien y por el bien de todos nosotros. La vida se nos convertiría en un infierno si aceptamos mansamente la presencia de ese señor en esta casa. De tu otro hijo. Me disculpan, pero debo retirarme. Te quedas, Lucía. Lo siento, pero de verdad pienso que soy un estorbo en este momento porque están tomando decisiones en las que yo no puedo participar, ya que no tengo ningún derecho. Yo, igual que la tía Paulina, me limitaré a veces a lo que ustedes resuelvan. Permiso. Elsa, tú en calidad de esposa mía, ¿serías capaz de dejarme? Sabes perfectamente que jamás lo haría. Pero nos estás cambiando por tu hijo, Adrián. No los estoy cambiando por nadie. Estoy cumpliendo con una obligación, cosa que no haces tú en tu condición de esposa. Fabio, por favor. Si de mí dependiera. Si yo estuviera sola, no vacilaría en aceptar a tu hijo. Pero están de por medio Christian y Karen y yo me debo a ellos. Porque si tengo deberes como esposa, también los tengo como madre. Entonces me abandonarás. Es algo resuelto. Me marcho con mis hijos y, por supuesto, también con mi hermana y con mi sobrina Lucía. Te dejaremos solo para que puedas recibir tranquilamente a tu hijo Adrián. Pállase todos. Si no les importa, déjenme solo. Aunque me muera, cumpliré con la palabra que le di a mi hijo Adrián. No cedo. No cedo aunque todos me abandonen. Por mi culpa y por tu culpa y respiro. Están de la palabra que le di a mi hijo Adrián. Adrián No le invité a venir Magali No, yo sé que no me invitaste a venir Pero debo hablar contigo Es indispensable que hable contigo, Adrián Esto es un caos que no sé a dónde nos va a llevar Pero sí presiento que muy pronto tendremos que salir de aquí Salir de aquí Para darle paso al demonio ¿Puede ser esa una solución? ¿Estás segura de lo que estás diciendo, señora Elsa? Desde luego, Beatriz Saque las maletas que encuentre y empaque toda la ropa ¿Pero es que se va de viaje? No será de viaje Pero nos marchamos de aquí ¿Quiénes se van? Todos Todos menos Fabio Él será el único que se quedará en esta casa Señora Elsa ¿Qué es lo que está pasando? No me pregunte nada, Beatriz Porque no le puedo decir Simplemente obedezca, por favor Solo tengo estas dos Y no me alcanzó para todo ¿El cuarto de los trevejos debe haber más? Sí, pero están llenas de polvo Karen, ¿tú crees que esa casa pueda servirnos? Desde luego que sí Es una casa muy amplia Y María Eugenia hace mucho tiempo que no puede alquilarla ¿Le contaste algo? No, no le he contado todo Solo pude decirle que no podía ir a trabajar Y que debíamos mudarnos urgentemente Afortunadamente María Eugenia es una mujer que no pregunta demasiado Y siempre está dispuesta a colaborar Bueno No será fácil vivir en otra casa Pero no le daremos el gusto a esa desgraciada A ver qué placer siente Viviendo a solas con papá ¿Pero qué te pasa, Adrián? Es que no sientes ningún placer ¿No te excita tenerme junto a ti? No, porque no le pedí venir, Magali No tenía programada su visita ¿Por qué me tratan de esa manera? Como si no significara nada para ti Usted no significa más que un convenio, Magali ¿Un convenio? ¿Qué clase de convenio? El que estipulamos Yo lo utilicé a mi manera Y usted no utilizó la suya No existe nada más entre los dos Es que no ves que estoy enamorada de ti ¿No te das cuenta? No quiero darme cuenta porque fui muy claro con usted desde el comienzo Te advertí que en el aspecto sentimental no debía esperar nada de mí Lamento que no me haya tratado como uno de sus clientes Yo no soy una cualquiera Si no lo es, se comporta como tal Mira, si lo dices por lo de Fabio Franco Te lo juro por mi alma que no vuelvo a verlo nunca más Ya le dije que no estaba interesada en él Lo mandé al diablo la última vez que fue a buscarme Lo que usted haga o deje de hacer con el señor Fabio Franco Es cosa que no me preocupa Bien puede quedarse con él o dejar de verlo Eso es asunto suyo y nada más ¿Pero qué pasa entre eso, hombre? ¿Y tú no vas a decírmelo? Desde luego que no porque es algo privado Lo que es privado no lo comento con nadie Lo estás extorsionando, ¿verdad? Utilizaste para sacarle dinero No acostumbro a proceder de esa manera Usted no me conoce todavía, Magali Pero te puedo conocer Dime lo que estás haciendo y lo entenderé No me importa si eres un chantajista Yo te acepto como eres Así seas un delincuente ¿Qué mal se trata usted misma, Magali? No está nada bien dejarse llevar al abismo Por culpa de una pasión malsana Porque podría terminar lamentablemente No me importa cómo termines Si termino al lado tú No, Magali No vamos a volver a estar juntos Porque lo nuestro termina desde este momento Usted sigue con su vida Y yo sigo con la mía Adriana, todo podría renunciar menos a ti Te quiero, te amo como nunca he amado a ningún hombre Usted no me quiere, Magali No me ama Simplemente le gusto, pero nada más No confunda el amor con el deseo Porque el deseo se llama que se consume tarde o temprano Y el amor es algo duradero Lamento mucho que no se le haya agotado el deseo que yo le despierto Pero ya me olvidará cuando deje de verme No me pidas eso, te lo suplico Va a olvidarme desde este momento Va a salir por esa puerta con la firme convicción De que yo ya no existo para usted Mejor dicho de que acabo de morir Porque al fin y al cabo Todos los días morimos un poco para aquellos que nos dejan de ver No me hagas eso Te lo ruego Se lo ruego Salga de una vez, Magali No haga más difícil esta despedida Porque se hace daño a usted misma Y me hace daño a mí Adrián Adrián, te lo suplico ¿Qué es lo que está pasando? Yo le dije que algo grave estaba por ocurrir, Merceditas Y está ocurriendo La familia entera sale en desbandada Y es la hora que yo ni siquiera sé por qué lo hacen Ay, no me asuste, por Dios ¿Cómo así que toda la familia se va? Sí, según la señora Elsa Lo único que se va a quedar es don Fabio Es mejor que estemos preparadas Porque cualquier cosa puede ocurrir con nosotras Ay, Merceditas Yo no quisiera ser ave de mal agüero Pero tal vez hoy mismo quedemos sin empleo Beatriz Se encontró la ropa que le pedí Sí, yo creo que toda está aquí Ya mismo se la subo Con permiso Merced, termine de planchar esa ropa lo más pronto que pueda Señorita Karen, disculpe ¿Es cierto que se van? Sí, así es Tendremos que salir inesperadamente Pero queda mi papá Por favor En ese caso ¿Qué pasará con Beatriz? Y conmigo Merced, francamente No lo sé Eso lo va a resolver mi papá Porque él es el dueño de la casa Si él decide quedarse con ustedes Es asunto de él Porque nosotros ya no tenemos poder de decisión en este lugar Cuando termine de planchar Suba la ropa Tengo que empacar lo que falta Sí, señora Que nadie toque mis objetos personales Ni saque nada del armario Porque yo no pienso empacar ¿Quién me está echando de esta casa para salir corriendo como piensan hacerlo ustedes? Paulina, entiende, por favor Si me marcho de aquí con mis hijos Por lógica tendrás que venir con nosotros Lo mismo que Lucía ¿Salir de aquí? Después de haber vivido más de la mitad de mi vida en esta casa Eso no se le puede pedir a una persona ciega como yo Porque yo no puedo andar correteando de un lado para otro Como quieren hacerlo ustedes ¿A dónde iríamos? Esa es una buena pregunta También a mí me gustaría saber a dónde vamos, tía Elsa María Eugenia Santa Cruz La directora de la revista Splendor Nos alquilará una casa que tiene a su disposición Está situada en una muy buena zona y es muy confortable ¿Quién la va a pagar? Paulina, yo cuento con mi dinero Y me haré cargo de todos ustedes ¿Tú aceptarías eso, Lucía? No puedo oponerme, tía Estoy en esta casa gracias a la generosidad de mi tía Elsa Que me trajo a vivir aquí después de que mis padres murieron No podría quedarme si ella se va Y en las mismas condiciones estás tú, Paulina Perdóname que te lo recuerde Pero estoy en la obligación de decirte que tanto tú como Lucía dependen de mí Y no de Fabio A ver, ¿por qué tanta demora? ¿Qué pasa que no han empagado sus pertenencias? Porque Paulina tiene algunas dudas y estoy tratando de aclararse No, no tengo dudas porque yo no voy a salir de aquí Ay, tía, no vengas a complicarnos las cosas en este momento ¿Qué te quedarías haciendo aquí, en esta casa, sola, con mi papá y con ese hombre que asegura ser su hijo? Sí, tendrás que venir con nosotros así tengamos que arrastrarte Tía, empezaré a bajar los santos tuyos, que es lo que más quieres, ¿sí? No toques nada, Cristian No hagan nada sin mi autorización, porque así dependa de Elsa ¡Nerezco respeto y atención! Tía Paulina ¡Cierren esta puerta! Porque necesito hablar con ustedes Me tienen que escuchar, así sea lo último que hagan ¡Mercedes! Sí, señor Ya están empacando, ¿no es verdad? Sí, doctor Como que ya tienen las maletas listas Solo faltan las de doña Paulina y la señorita Lucía Que sola se va a quedar esta casa Doctor, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Qué pasará con Beatriz y conmigo? Eso es asunto de ellos De Elsa, supongo Yo no las empleé ni tengo nada que ver con los asuntos domésticos Pero es que su hija dice que a usted le corresponde decidir esto No me pregunte nada, señora Que ellos hagan lo que estimen conveniente Que las lleven o que las dejen ¿Qué más me da? Si me quedo sin familia, ¿qué me importa quedarme sin servicio? Permiso Los estoy escuchando desde hace rato ir y venir Como liebras asustadas Porque se dejaron contagiar de la locura que ese hombre vino a traer a esta casa En un momento piensan abandonar toda una vida familiar Como si eso no representara nada para ustedes Te equivocaste, Apoli Representa mucho ¿Sí? Esa es la verdad Tú, Cristian Y tú, Karen Piensan abandonar la casa donde nacieron Como si se tratara de un hotel donde simplemente pasaron una temporada Ustedes son absurdos Paulina La razón es muy fuerte Pero la más absurda de todos Eres tú Que tus hijos cometan esa locura se puede entender Por su inexperiencia Y por su juventud Pero tú, como madre y señora de esta casa Tienes que analizar cada paso muy concienzudamente Porque no tienes derecho a equivocarte ¿Cómo es posible que te dejes llevar por los arrebatos de tus hijos? Yo me debo a ellos Por ellos es que debes frenar la estupidez que estás cometiendo Tía, no es ninguna estupidez Es la única manera de vencer a ese desgraciado que le ha enredado la cabeza a papá ¿Sí? ¿Vencerlo? Es que no se dan cuenta que con esta huida se están venciendo a ustedes mismos Le están dejando el terreno libre al enemigo Y eso es precisamente lo que él quiere ¡A dueñarse de esta casa! No, Paulina Él busca otra cosa Él quiere obligarnos a todos a que le brindemos el calor de hogar que siempre le ha faltado Él mismo lo dijo ¿Y tú se lo crees? Por Dios, Elsa Tú ya estás demasiado crecida para pecar de ingenua A ese hombre que le va a interesar ningún calor de hogar ni nada que se le parezca Si para nosotros él es un desconocido Para él, nosotros tampoco significamos nada Su interés nada tiene que ver con lo sentimental Ay, tía Paulina, no nos confundas ¿Y es que puedo confundirlos más de lo que ya están? Estoy tratando de abrirles los ojos Porque ciega como estoy veo mucho más que todos ustedes juntos Y ya estoy viendo a ese intruso disfrutar del triunfo que ustedes le están proporcionando con su cobardía Esto no se llama cobardía, tía ¡Sí! ¡Cobardía! ¡Y nada más que cobardía! Ustedes le tienen miedo No lo nieguen Porque ante la llegada del enemigo Huyen como ratas despavoridas y asustadas Se sienten más débiles que él No es huyendo como deben enfrentarlo Sino permaneciendo en su sitio Para demostrarle con fuerza y con firmeza Que esta no es ni será su casa jamás En vez de salir corriendo Debemos unirnos contra él Para sacarlo de aquí como se merece Puede que logre entrar Pero que pueda permanecer indefinidamente como él pretende Eso es muy discutible No le ahorren el trabajo de luchar contra nosotros No abandonen la batalla antes de comenzar Porque nosotros estamos bien armados Y él solo cuenta con una razón para quedarse Ser un hijo ilegítimo de Fabio Un arbenedizo vulgar Muy fácil de vencer No le tengas miedo Porque nosotros somos varios Y él solamente es uno La cuestión es que ya hemos tomado la determinación, tía Las maletas ya están listas Faltan las tuyas y las de Lucía Pues que Lucía empiece a empacar Porque yo de aquí no me muevo ¡No me muevo! ¡Por favor, Paulina! No voy a abandonar a Fabio cuando más me necesita Si tú como esposa y ustedes como hijos Piensan abandonarlo en manos de un hombre Que bien puede ser un impostor Yo pienso permanecer a su lado Para defenderlo de ese hombre Aún en contra de su voluntad Si alguien me quiere sacar de esta casa Que sea el dueño No ustedes De lo contrario no me voy Aquí me quedo para darle guerra a Adrián Espino Así sea el mismo demonio ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina